Vámonos con la agenda de fin de semana y como cada viernes le tenemos parte de los estrenos en cine y plataformas digitales. Netflix llega con estrenos de series y películas que ya conocemos, pero que finalmente son una opción para toda la familia. La primera es Seinfeld, esta famosa serie que en los noventas fue todo un éxito y que hoy regresa para el gusto de los seguidores. Jerry Seinfeld y compañía seguro nos harán pasar tremendo momento de diversión. En películas también llegan algunos estrenos de cintas que ya conocemos. La primera es Señor y Señora Smith, cinta donde Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron y empezaron su romance. Dos asesinos casados se dan cuenta que trabajan para agencias rivales y tendrán que acabar uno con el otro. La siguiente también es protagonizada por Brad Pitt, se trata del Club de la Pelea, cinta de 1999, que presenta a un empleado de oficina que crea un club de pelea por distracción, pero rápidamente este club toma un rumbo distinto. Vámonos ahora con el cine y arrancamos con Al final bailamos. Una cinta que nos presenta a Merab, un joven bailarín quien en busca de ser el mejor se entrega al máximo en su profesión. Sin embargo, un día llega Irakli, un nuevo joven que lo pondrá a prueba en la competencia, pero también que le hará ver sus verdaderas preferencias sexuales. Finalmente cerramos con uno de los estrenos más esperados, No Time To Die. El 007, personificado por Daniel Craig, se despide con esta cinta que ya estrenó este jueves y las críticas son tremendamente buenas. En la agenda que tenemos este fin de semana esperemos que disfrute una de estas opciones con su familia. Nosotros nos vemos la próxima semana.